Estuve muy feliz de haber recibido este reconocimiento a la trayectoria y además haberlo recibido en manos de un amigo de toda la vida, de una larga vida en esta profesión que es Héctor Calmet y agradecido a la Universidad de Palermo por esta distinción. Es un oficio sencillo, muy antiguo, pero que requiere de conocimientos y de formación. Hay que leer a los grandes autores, hay que ir a ver teatro y prepararse porque es un oficio noble para el cual hay que estar preparado para saber qué se hace y por qué se hace. Gracias. 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 Gracias.